Queremos trazar los valores dados en la escala logarítmica. Mirando la recta numérica, observe como en cada marca tenemos una potencia de 10. Y a medida que nos movemos de izquierda a derecha en cada marca de verificación, aumentamos en un factor de 10 y el exponente aumenta en 1. Y es por eso que esta es una escala logarítmica, o más específicamente una escala logarítmica común. Entonces, para determinar donde trazar el punto A, que tiene un valor de 4000, necesitamos resolver la ecuación 10 elevada a la potencia de X es igual a 4000. Observe como si podemos determinar el valor de X, podemos determinar donde trazar el punto A en la escala logarítmica. Entonces, para resolver esta ecuación para X, escribiremos la ecuación logarítmica equivalente. Entonces, para una revisión rápida, si tenemos la ecuación exponencial B elevada a la potencia de A es igual a C, la ecuación logarítmica equivalente sería la base logarítmica B de C es igual a A, donde B es la base. A es el exponente. Y C es el número. Entonces, la ecuación logarítmica equivalente a 10 elevada a la potencia de X es igual a 4000. Bueno, sabemos que tendríamos un registro. Y debido a que la base es 10, tenemos la base de registro 10. El exponente es X, por lo que el registro será igual a X. Y debido a que 10 a la X es igual a 4000, el número es 4000. Entonces tenemos una base de registro 10 de 4000. Y aquí, debido a que tenemos la base de registro 10, este es un registro común, lo que significa que podemos dejar la base. Entonces tenemos el exponente X es igual al registro común 4000 y podemos aproximar el registro común 4.000 en la calculadora. Entonces ingrese el registro común 4000. Paréntesis cerrado y Enter. Y eso se redondea con cuatro decimales. Observe como X o el registro común 4.000 será aproximadamente 3.6021. Entonces ahora sabemos que 3.6021 es aproximadamente igual al registro común 4.000. Lo que significa que X es aproximadamente 3.6021. Y por lo tanto, aprendiendo la ecuación exponencial equivalente, ahora que sabemos X, podemos decir que 10 elevado al poder de 3.6021 es de aproximadamente 4000. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora. Si entramos en 10 elevado a la potencia de 3.6021 Y luego Enter, observe como obtenemos aproximadamente 4000. Es un poco más de 4000 porque redondeamos para obtener nuestra aproximación decimal. Pero ahora podemos determinar donde trazar el punto a 10 elevado a la potencia de 3.6021 estaría entre 10 al tercero y 10 al cuarto. Un poco más cerca de 10 a la cuarta. Avancemos y tracemos el punto a aquí. Que nuevamente tiene un valor de 4.000. Y ahora para determinar donde trazar el punto B, que tiene un valor de 0.002. Entonces, para determinar donde trazar el punto B, queremos resolver la ecuación exponencial 10 elevada a la potencia de X es igual a 0.002. Entonces, para resolver X, escriba la ecuación logarítmica equivalente. Entonces, debido a que tenemos base 10, sabemos que vamos a tener log base 10, porque el exponente es X. El logaritmo va a ser igual a X. Y debido a que 10 a la X es igual a este decimal, sabemos que tendremos una base de registro 10 de 0.002. Y ahora con una calculadora para aproximar este común logaritmo, que sería el valor de X. Y nuevamente, debido a que tenemos la base de registro 10, podemos dejarla fuera de la base porque este es un registro común. Entonces, ingresaremos el registro común. 0.002 paréntesis cerrado, enter. Y si redondeamos a cuatro decimales, observe como tenemos un 7 en el quinto decimal, lo que indica que se redondea. Y porque tenemos un 9 aquí, esto se redondeará a aproximadamente negativo 2.6990. Entonces sabemos que el registro común de 0.002 es aproximadamente 10 elevado al poder negativo 2.69990. Lo que también nos dice que 10 elevado a la potencia de 2.69990 negativo es aproximadamente 0.002. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Entonces 10 elevado al poder negativo 2.6990. Debería darnos aproximadamente 0.002. Y observe como lo hace. Entonces, para trazar el punto B, necesitamos determinar donde 10 elevado a la potencia de 2.69990 negativo estaría en la escala logarítmica. Bueno, esto sería entre 10 a los 2 negativos y 10 a los 3 negativos, pero más cerca de 10 a los 3 negativos. Entonces tracemos el punto B aquí, que nuevamente tiene un valor de 0.002. Bien, espero que esto te haya sido útil.